1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 0 El 1 le dijo al 5, vaya barriga que tienes Seguro que comes mucho y hasta que corres no puedes Como te metas conmigo le contestó el 5 al 1 No sé con quién vas a hacer el 15 y el 51 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 0 El 9 dijo al 2, ah, que yo soy el más grande Por eso desde ahora mismo tienes tu que respetarme Pero el 2 le contestó, no presumas que mayor Que soy amigo del 3 y hacemos el 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 0 El 8 le dijo al 0, me ha perdido la mitad Eres tu ladrón, pero me la tienes que pagar Pero este le respondió, yo ser un ladrón no quiero Se puede hacer otro 8 cuando se cumplen dos ceros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 0 El 7 le dijo al 4, me parece sencillo Si alguna vez yo me canso, en ti me sentaré yo Y el 4 le respondió, junto con su amigo el 8 Tú te pareces al 1, ja, ja, con la nariz de Pinocho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 0 1, ja, 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 ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 0 1, ja, 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 ja